¿Qué ha habido recita? ¿Cómo están señores? Yo soy Iván Capón y bueno, bienvenidos a The Witness Es hora de continuar con los pinches puzos locos y estamos aquí en esto que parece ser como que... Este... un pinche bosquecillo, no sé, algo así, bueno Estamos resolviendo estos puzos y pues son básicos, son de sombras Este... entonces no creo... no creo que representen tanto problema, creo que de hecho este... No, este... entonces hay que subir acá Es que esta madre tiene como que tubos A ver, vamos por acá, por acá Y luego... Entonces tal vez así, ahí está, ok, perfecto Entonces ahora aquí... ay wey Pues vamos primero por el lado derecho ¿Qué cosa tonlocosión? Ah, miren, vamos para allá, pero bueno Pues a ver, aquí, ok O sea, así o más este... Pues ya, ya mejor que te lo den resuelto, ¿no? What the fuck con estos güeyes, muy bien Es fácil, eso es bueno Estos son los puzos que me gustan, los que están así para pendejos como yo Ok, bueno, vamos para acá Lo que me da cuenta es que en este juego cuando resuelvas algo no lo tienes que pensar mucho, ¿eh? Es nomás así como que lo más lógico Es lo que es el pinche cable ¿Cuál te fuiste, cablecito? Cablecito, ok, acá Muy bien Ajá A ver, wey A ver, que estas pinches ramas están todas mandadas a la chingada Ok Gracias por poner las ramas a donde chingados se les hinche Muy bien, aquí Perfecto ¿Dónde lo vamos? De aquí ¿De dónde se empieza, oiga? De acá, wey Ok, es como que la unión Ahí está Sí, es como que la unión de las ramas, ¿no? Muy bien Y aquí Pues puede ser esto, ¿no? Oh Ahí ves que digo no mames con esto Muy bien Y acá ven este pinche cable, ¿para dónde va? Oh, acá Acá había como una puertecita Esta puerta se abrió Pero este cable ¿Y este cable? ¿Este no es cable? ¿Este rama? ¿Qué chingados se ha? Ok ¿Pero y esta puerta? ¿Es como para que se abra el otro lado o qué? Ah, necesitamos que se abran los dos lados Para resolver eso Supongo que también será con el sol, ¿no? Entonces vamos para el otro camino Que es para acá Muy bien Muy bien Y aquí que Ah, aquí son como que Ah Las sombras ¿Ya vieron? O sea, aquí se libera la sombra de esta madre Y luego acá hay una Hay una Hay esto Ok Esto es easy, easy Easy pizzi Y luego Espérate Espérate Espérate, hombre Pero acá Me imagino que Puta madre Pasas A huevo A huevo Vamos a ver Venimos filosos con este pedo, eh Ok Y aquí Espérate ¿Dónde está la madre esta? Es por acá Es por acá Oh, ok O sea, subimos Espérate Subimos Bajamos Hacemos esto Pasamos por allá Y luego acá Subimos así Bueno Te lo tengo que ver todo Ahí está Acá 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 Y subimos Muy bien Y ahora para este lado Ah, chingas ¿Ya está? ¿Dónde tiene? Ah La pista está acá A ver Espérame Ah, cabrón ¿Será esta? Al revés ¿No? Así Ah, ándale, güey Ok Muy bien Muy bien, güey Y aquí Y aquí ¿Cómo es el pinche show? Obviamente Es la izquierda ¿No? Tengo que salir acá Oh, miren Oh, miren Aquí continúa Ah, pero no se puede, güey Ah, cabrón Ah, cabrón Cosas, qué pedo A ver, tal vez algún otro lugar que se refleje No, esto es de acá O, miren O, miren Tal vez si las juntamos Estas Esto se parece a La verdad La verdad es que no entiendo O lo otro es seguir las sombras No No A ver, güey Entonces Entonces he estado siguiendo El sol Y hay una sombra Que te indica El demás camino ¿No? Entonces Si nos vamos Para acá ¿No sería muy lógico Que fuera esto? No No Debes salir a huevo De esta, eh No No sé A lo mejor sean A lo mejor sean Las sombras No sé No se refiere a esto Subasuno Porque las otras Ven Hay unas partecitas Como que rosas A ver Raza ¿Qué pedo? Bueno Raza Creo que ya tengo Tengo una idea Cómo es este pedo Estuve pensando Y tal vez aquí cambie Cambie la cosa Porque está viendo Más adelante Y acá ven Hay una indicación Entonces como que Ahora hay lados Con sombras Y lo que tenemos Que seguir es la sombra Y entonces Si esta madre Lo empatamos De alguna manera Podemos ver Que esta línea De arriba Esta Corresponde A esto Y esto Corresponde A esta parte Entonces lo que Supongo yo Es que si vamos Por las sombras Te dice que esta parte La tienes que saltar De esta manera Y luego Si aquí continuamos En la sombra Podríamos irnos Pero aquí Llegamos a este pedo O sea Lo que nos indican Las sombras De las ramas Es que tenemos Que seguir Volteando así Y acá A huevo Nada más Que eso está Medio tricky Por los árboles Ya la había intentado Ya la había intentado Por acá así Y nada Por acá también Y nada Entonces como que De estarle chingando Y chingando Y chingando Hasta que la tienes Bueno Y la que sigue Esta Está esta madre Entonces esta Creo que es mitad Ay wey Creo que era así No como era Ah Ok Papapam 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 Así Ah Me volví a equivocar What the fuck Contigo Al Capón Ah Que pendejo Soy el El 5 segundos De retención Al Capón Ahí está Y ahora acá My fucking god De aquí Que pedo ¿Dónde está la salida? No mames Está la salida Está aquí What the fuck No sean mamones Pone wey Pongo que es aquí No así Pss 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 Y luego acá Hay un desmadre ¿Dónde se verá la Ah Y abajo Miren La piedra Entonces uno Espérame Es aquí 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 Lo acá Acá Y derecho Que esta es la primera Parte Estamos de acuerdo Ay verga Wey Pero no habrá otra cosa En las pinches ramas No sé Oh ¿Saben qué? Que Espérame Ya sé En que le estoy Cagando No sé Aquí Lo subo Y esa es la mitad Del 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 puzzle Y luego No sé Tal vez Tampoco 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 Verda wey Ahí está Era por Ahora es por Ok Es que está raro Raza No creo No sé si son ramas O qué Chingados Wey Y este Pichicable ¿Para dónde va Negros? Se mete en la puta tierra Ok Aquí Soy tan Pero que no puse Nombre Te he invitado En la comunidad Típica Comunidad De aquí ¿Qué pedo? Ok Salimos Para acá Para acá No No Salgo para acá Luego para acá Hasta arriba Aquí Bajas 1 2 Derecha Y luego aquí Bajas Subes Y así no Ahí está Esta cosa confusa Y este Quiero que es No, no es el último Me trae en falta No, Max ¿Cuántos son? Ok Aquí es de emparejarlo Espérame A la mierda ¿Cómo está este pedo? Espérame Esa es la salida ¿No? Alá miercolitos ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago para que pase por ahí? Está rara esa línea de ahí La que no entiendo La línea del medio ¿Sabes qué? Déjenme la dibujo Creo que es más fácil dibujándola Y subes Para acá Bajas Ok Y la otra es Vienes para acá Con dos Subes Ok Y luego Esta va aquí Esta va aquí Y luego Bajas A la mierda No sé si eso alcanza Dicho resultado El dibujo Está bien OP Güey Ah A la ver ¿Eh? Let's Let's fucking go Ven Bueno Es lo divertido ¿No? Pichisos Que te hacen utilizar Libretas Los dueños Que he utilizado Una Así que Me estoy divirtiendo En grande Con mi libreta ¿Aquí qué pedo? Oye Esta entrada ¿Aquí ¿Aquí qué? Oye ¿Aquí cómo llego? Debe haber una Entradilla Bueno Supongo que Esa es otra Historia Miércoles ¿Y ahora Por acá? No ¿Ya estará? ¿Ya estará todo? Ah Ya Ya está abierto Ok Entonces Aquí Es Aquí no sé De raza Si es Ok El pedo Está ahí Al principio Tienes que seguir Esto Ahí tienes que Seguir las sombras ¿No? Ese pedo Es muy lógico Vamos por acá Y lo tal Es aquí Tienes que Seguir esto Ok Creo que Nos vamos acercando No hay ninguna Pista de que Te acerques O no O esta madre Es nomás De intentar Varios Caminillos Ahí está ¿Eh? Somos Somos Una Pinche Dig Oh Madre Raza Les juro que me asusta Llegar más adelante Porque he visto Algunos símbolos Y cosas raras Mientras he recorrido Esta madre Que dices Que chingados Es eso Ah Racial Laser Yo te invoco ¿Puede vas a apuntar? Este güey siempre se voltea Entonces yo creo que va Para allá Un Racial Laser Supongo que los rayos Ayudarán a abrir algo ¿No? En determinado momento Así como que ya está abierto Ya puedes pasar Vamos a grabar El ratio laser Si es que en algún momento Quise por qué tarda tanto La pinche animación Está rarísimo El concepto de este juego Está bien Pacheco Dice que ahorita Nos subieron por un juego Acá bien Bien raro el canal Pero Pero es la época De los juegos raros ¿No? Antes de que empiecen Las new wars Y otras cosas Juegos que quería jugar La verdad Así que disfruto Bueno Este pedo ya quedó Ya quedó allá Me lo falta allá Realmente Supongo que ahora Tendré que ir para acá ¿No? Ah pues se puede acceder Por aquel lado ¿No? A ver ¿Cómo está este pinche pedo? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Sí no? ¿Se puede acceder por allá? A ver ¿Cómo está este pinche show? Vamos por acá Vamos a abrir esto Y Se puede acceder por acá Miren Aquí pasa un cable Wey Este pinche cable ¿A dónde va? Cablecito 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 Ah Es la que abre allá Ok Ok ¿Qué es esto? Ok Vamos por acá Acá Ay No Ahí está uno Y el otro Ah chingate ¿Tendrás que Tendrás que dividir ¿O qué? Espera Ay no Muy bien Ay Jue su pinche Madre Aquí ¿Qué pedo Con este Bodegón? Ok Si puedes resolver Esa madre Debo poder resolverla De allá Vamos Vamos a tratar De resolver Esta de acá Que está Me quedó La espinita De esta puerta De hacer otra Otra entrada Al Quarry Lo chido Es que aquí Puedes Entrar Por varios lugares De la isla O sea No necesariamente Tienen que hacerlo Del orden En el que En el que Yo lo estoy haciendo Yo realmente voy Siguiendo más o menos Los comentarios Ah que ahora Vete para acá Y te faltó esto Y te la cagaste En esto Y fuck you Con esto Ya saben Los pinches Challengers De witness Y bueno Ahorita vamos allá A esa pinche Bóveda Bío bóveda Esa bodega Bodega Bóvedosa Y acá Ok Este Debe ser igual De la misma manera Separando todo No se puede separar Cien dos grupos No se puede separar Cien dos grupos A huevo Y este Ok Tenemos En teoría Deberíamos De separar Por ejemplo Así ¿No? Ok Pero no Lo que he visto Es que estas pinches Piezas Deben de caber Las dos En un mismo lugar Entonces podría ser así No así No Así Ahí cabe esta Oh pero Ok ya Espérame Got this No Pero tiene que ser Usando esta Madre Ah cabrón O sea Esta huevo Es primera Así ¿No? Ay 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 Esta madre Que Güey No se Güey Putas piezas Me cagan ¿Alguna idea? Any ideas? Si estuviera Haciendo esto En vivo Tal vez Ya lo hubiéramos Terminado Más fácil Ah tal vez Así Ah no Esta cabrón ¿Por qué Está apuntando Para allá? ¿Cómo le haces? Momento de Concentración Coreana Ok Tal vez Sea al revés O sea Poner primero Esa Después la otra No Que pendejo estoy Pero Poner primero Esta O sea La de aquel lado Y de ahí Poner Esta Esta No No Tampoco Ponemos Esa Ok Ok Vení en serio Ok Así Ándele Güey Que mamada Güey Esto Pa' qué Nomás Pa' entrar ¿Verdad? ¿Qué Acá Hay algo? Pinche Construcción A medias ¿Qué? O sea Le dijeron Al arquitecto Eh Construime Algo Ahí Listo Ponle Rompecabezas Oh Una Caja Fuerte Güey Bueno Esa madre Que era Como una Tumba No Es un Horno Es una Fábrica ¿No? Creo Que este Pez Es una Fabricona Bueno Pues vamos a entrar ¿Qué ha habido? ¿Y aquí qué? Yes La puerta Aquí Esta puerta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh Está subiendo Esta madre Ah Ya entendí Es para bajar Y subir la rampa Ok Muy bien Y aquí ¿Qué onda? ¿Ese pinche símbolo ¿Qué quiere decir? Bueno Esto es como Un tutorial Tutorial ¿No? Tutorial O sea ¿Tenemos que usarlo Los dos ¿O qué? Ok ¿Qué pedo? Pero ¿Qué pedo? A la mierda Les juro que no lo entiendo O así No entiendo qué quiere decir esta madre, la verdad O como que nada más Nada más puedes pasar por un lado Les juro que no entendí ni qué chingados hice Bueno raza, hasta aquí lo voy a dejar ¿Alguien me puede explicar qué hice? ¿Este pinche símbolo qué? Es para que no pases O sea, aquí falta un punto Acá falta un punto Tal vez es como que no uses los puntos más cercanos ¿O qué chingados? Oh Esta madre te indica Los puntos Que debes de utilizar O sea, si hago esto O sea, me indica que este punto No lo debo de usar A la verga de aquí, qué pedo No Pam, pa, pa, pam, pa Ah, es este, güey, qué pendejo No mames Cómo madre no voy a utilizar ese punto Tengo que pasar por él a día, huevo ¿Qué? Entonces No sé ni qué pedo, güey Mira, ahí Este prende amarillo Este prende blanco Y de acá Este prende blanco Entonces, no sé ¿Tienes que pasar la de huevo por ahí? ¿O tienes que evitar esos a la de huevo? ¿O nomás tienes que Tienes que agarrar esos Y a la chingada a los demás? Oh, también ese de allá Ok Oh, también ese de allá Ok Ok, también ese What the fuck Mierda, güey A ver, y los de allá No sé, güey No sé, no sé, no sé No sé qué pinche pedo Qué Pajaron algo con esto, güey O a lo mejor son los que no debes de agarrar ¿No? Fuck, man No, razón No entiendo bien esta parte Creo que a lo mejor Ya estoy un poco Un poco Cansado de mente Para andar resonando Estas puterías, güey Esta madre qué, güey A huevo, güey Vamos a resolverlo Desde la pinche lejanía Güey, güey Tampoco se puede Entonces por acá Por acá Por acá Por acá Tampoco se puede, güey Por acá Por acá Por acá Por acá Tampoco se puede, güey What the fuck, man Tampoco se puede, güey Por acá Tampoco se puede, güey Este Tampoco se puede, güey No entiendo la verdad, eh Ay, no mames Ahí se resolvió Ay, quién sabe, raza Nos vemos Tampoco se puede, güey 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 Tampoco se puede, güey